Madres Emprendedoras, episodio 285. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo realizarse el crecer de una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas con lo que vamos a tener el día de hoy de un emprendimiento fabuloso y, pues, esto desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos viernes 25 de octubre del 2018. Como les había dicho en el podcast esta semana, han sido los segmentos alterados un poco. Esta entrevista en realidad debió haber salido el día martes, pero por temas de tiempo, pues, salió el día de hoy. En todo caso, muy feliz, muy contenta con Guillermo. Ya le voy a dar la palabra que nos va a contar sobre un emprendimiento muy, muy bueno y que con él nos conocimos en el e-commerce day que hubo el de 2019 hace un par de semanas atrás. Pero, bueno, ustedes ya saben que dedico el podcast. Hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que por promocionar algún evento, alguna marca, hacen eventos en Facebook y estos realmente resultan muy atractivos si es que lo sabes manejar muy bien para dar a conocer tus productos o tus servicios. Entonces, a todas aquellas personas que han hecho una o han pensado hacer un evento en Facebook, va dedicado el podcast. Y también, claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. ¿Por qué? Porque ahí tenemos cursos online para emprender, temas de marketing, temas de ventas, temas de mentalización. Esos primeros pasos que deberíamos dar si tenemos esa idea y no sabemos por dónde, cómo podríamos aplicar el marketing, marketing digital. Bueno, en fin, hay un montón de cursos. Estamos como con 14 cursos. Y pues todos a través de una membresía mensual de 10 dólares pueden acceder a todos, sin ataduras, los tomas como quieras, si quieres también te sales. En fin, echarle un vistazo a Katiaman.com. Es las cursos. Y pues bueno, ahora sí, sin más ni más, ya no les canso. Estoy aquí muy contenta de que por fin hemos logrado coincidir con Guillermo, una persona muy ocupada, pero que nos va a contar un maravilloso emprendimiento que lo tiene. Así que, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Katia. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, en primer lugar, felicitarte por todo lo que estás haciendo, esa motivación para todos los emprendedores, emprendedoras de nuestro país. Y bueno, igual agradecerte porque estos son los espacios, ¿no? Que prácticamente nos motivan y fomentan el tema del emprendimiento. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por tus felicitaciones, tus agradecimientos. Aquí estamos cada día con todas las ganas, dando un poquito de nuestro conocimiento. Y adicional, que el tema de las entrevistas gusta un montón, porque la gente pues comparte, se siente identificada. A veces traemos a emprendedores, a veces traemos a expertos de algún área. Y es importante, es importante compartir de manera genuina, porque esto a la larga contribuye a mucha gente que queda, pues, emprender. Bueno, ahora sí, quisiera que Guillermo, Guillermo Campo Verde, te presentes y nos digas a qué te dedicas. Muchas gracias, Katia. Bueno, mi nombre es Guillermo Campo Verde, como tú lo dijiste. Soy un emprendedor nato. Bueno, llevo alrededor de más de 20 años en el tema del emprendimiento. Tengo 37 años. Prácticamente la única vez que trabajé en una empresa fue porque en la universidad me obligaron en el tema de las pasantías. Ya. Entonces, fue la única vez que trabajé desde ahí, desde que salí del colegio, empecé con el tema del emprendimiento. Y, bueno, feliz. Ahora me estoy dedicado 100% al tema de las flores. Tengo un emprendimiento de flores inmortalizadas. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Bueno, nosotros somos prácticamente un e-commerce, una tienda en línea, pero realizamos el tema de la preservación de la flor, ¿no? ¿Qué es una flor preservada? Desde el proceso como tal. ¿Ustedes siembran la flor o ya compran la flor? No, nosotros compramos la flor. ¿Compramos la flor? ¿Ya? Exactamente. ¿Qué es una flor inmortalizada, preservada o inmortalizada? Como se le dice normalmente, bueno, la flor inmortalizada es una flor 100% natural que en base a una técnica de preservantes, logramos que la flor se mantenga por mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, normalmente la flor se compone por agua y por savia para que se mantenga viva, como la podemos ver siempre en un florero cuando le ponemos agua. Esos son los componentes que le dan vida a la flor. Lo que nosotros hacemos es reemplazar esos componentes, el agua y la savia, por unos preservantes naturales para que la flor se mantenga linda y en el mismo estado en el mismo estado en que se la cortó. Ese es el tema. Y nosotros, obviamente, hemos tratado de sacar un producto totalmente diferente, que tenga un valor agregado en el mercado que vivimos actualmente. Es muy competitivo, así que tienes que diferenciarte, no tienes opción. Tienes que diferenciarte sí o sí. Entonces, lo que nosotros, nuestra estrategia estuvo enfocada a realizar detalles personalizados, ¿no? Detalles diferentes, detalles que nosotros no lo escojamos al cliente, sino más bien el cliente diga, mira, yo quiero una rosa de este color, quiero un detalle de este color, y que el cliente te diga qué es lo que quiere, porque esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es la que el cliente te dice, yo quiero esto. No es lo que tú me estés ofreciendo, lo que tú me ofrezcas a mí. Entonces, eso es lo que básicamente hacemos. Hacemos detalles para cumpleaños, para pedidas de mano, para eventos empresariales igual, detalles en días especiales como el Día de la Madre, como San Valentín, y en fin, para cualquier tipo de ocasión. Ok, qué interesante, Guillermo. Tengo varias preguntas en base a todo lo que has comentado. Este tema de las rosas naturalizadas, es decir, no es que la por siempre va a estar viva, sino que tiene, extiende el tiempo de vida normal de la rosa, ¿así es? Bueno, la flor inmortalizada o preservada es prácticamente una flor que ya se murió, digámoslo así, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es mantenerla a la flor en el mismo estado en que se la cortó, o sea, tal cual como se la cortó, la mantenemos intacta, es decir, linda, bella, con el color radiante. Eso es lo que, ahora, el tema del tiempo, sí tiene una duración dependiendo de los cuidados. Es una flor, como es una flor natural, requiere de varios cuidados, como es no exponerla, por ejemplo, directamente al sol, no regarle agua y mantenerla en un lugar de preferencia fresco, ¿ya? Entonces, con esos cuidados, la flor te puede estar durando hasta más de cinco años. ¡Ah, caramba! O sea, sí, se extiende bastante, ¿no? Sí, así es. Pero a la larga, bueno, y en realidad a otras flores, incluso el agua comienza a oler mal ya cuando está en estado de, ya se está bañando la flor, no, pero cinco años en realidad aumenta un montón. Chévere, y es que me comentas, entiendo que esto lo manejas tú solo, tienes un equipo de trabajo, ¿cómo lo haces? Bueno, nosotros, ¿cómo nació el emprendimiento? El emprendimiento nace en un aula de clases. Ah, ya. Justamente hace tres años aproximadamente, yo estaba cursando una maestría en una universidad conocida de acá de Quito. Ya. Y, bueno, ahí prácticamente conocí a mis dos socias en este caso, que son María Fernanda Troya y María Gabriela Pijal. Ya. Y, bueno, el tema de, el tema, yo siempre he sido emprendedor, como te dije, una de mis intenciones de la maestría fue justamente ver un nuevo proyecto, una nueva idea de negocio. Y mis socias igual, tienen una visión muy parecida también a la mía, y fue como, como nació en una, como nació, y las ideas nacen así, ¿ah? Claro. Las ideas nacen así. La idea nació en una comida, en una comida después, un sábado después de la maestría. Ah, ya. Así nació, sí, conversando, conversando en el restaurante, conociéndonos, así nació la idea. Y, bueno, el que es emprendedor y ya más o menos tiene algo de noción de este tema, sabe que las ideas son para hacerlas, no para discutirlas, ni para comentarlas, ni para pensarlas mucho, sino son para, para realizarlas. Exactamente. Exactamente. Porque si no, pues la idea, alguien que sabe decir, bueno, es que es mi idea, y no, a veces no le quieren ni decir, pero no es cuestión de decirla o tenerla, sino como tú bien dices, realizarla, ejecutarla, porque si no, esa es la gran diferencia entre tener una idea y realmente hacer que esa idea se emprenda y después se haga como una empresa. Entonces, bueno, ahora me dices que tienes tres años, ¿no es cierto? Este equipo de trabajo, ¿tú exactamente a qué te dedicas? Tú eres la parte comercial, tus socias son las que manejan la parte productiva, ¿cómo es el proceso? Sí, efectivamente, Katia. Bueno, nosotros hemos tratado de enfocarnos y de delegar cada una de las actividades en la empresa de acuerdo a nuestras fortalezas. Claro. Igual, en mi caso, yo siempre he sido comercial. Toda mi vida. Entonces, yo estoy encargado en la empresa del área comercial. Mi socia, María Gabriela, está en el área de contabilidad y finanzas. Y mi socia, Fernanda, ella está encargada del tema de las redes sociales. Yo por eso a veces no sé mucho del tema de las redes, porque mi socia es la que maneja ese tema. Ella maneja el tema. Perfecto. Así es. Ahora, ¿tú me dices que comercializan solo a través del e-commerce? O sea, ¿solo tienen una tienda online? ¿Es por ahí donde se puede ubicar su producto? Así es, Katia. Nosotros somos, bueno, actualmente somos una tienda online. Tenemos, en la estrategia está planificado abrir también unos canales físicos, entre eso la ampliación de la planta de producción, que lo vamos a hacer el próximo año. Ya que Kuyani nació para, enfocado a un mercado internacional. ¿Ya? Entonces, actualmente sí estamos enviando al mercado internacional. Hemos enviado a Estados Unidos. Hemos enviado a Canadá. Hemos enviado a varios países. Pero queremos aumentar ese tema de las ventas del mercado internacional. Entonces, justamente por eso está enfocado el tema de la ampliación de la planta de producción, que pensamos hacer el próximo año. Y de ahí, por ejemplo, en temporadas altas, en temporadas altas sí normalmente vamos a espacios físicos y vamos alrededor de todo el país a la mayoría de centros comerciales. Estamos en Cuenca, estamos en Ambato, en Río Bamba, en Loja, en Guayaquil, en Santo Domingo. ¿Tienen stands o ustedes distribuyen a alguna persona o varias empresas dentro de cada uno de estos centros comerciales? Tenemos stands propios y también hacemos mediante una distribución. ¿Qué es el porcentaje que tú comentas? O sea, me imagino que ahorita es más nacional y si han hecho algo internacional. Bueno, la idea principal del emprendimiento fue enfocarnos al mercado internacional. Como estuvimos justamente en el tema de la maestría y fuimos desarrollando conjuntamente con el tema de la maestría y el emprendimiento. Entonces, tuvimos mucha asesoría de parte de nuestros mismos compañeros y de nuestros docentes. Tuvimos ese feedback, sí, ese feedback que nos ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros queríamos lanzarnos al mercado internacional de inicio. O sea, dijimos, nos vamos al mercado internacional, pero a veces uno se emociona, ¿no? Pero ahí tuvimos algunas personas con muchísima experiencia que prácticamente fueron las que nos aconsejaron. Nos dijeron, hagan primero un plan piloto acá en el Ecuador. Conozcan bien toda la cadena de valor, el mercado, el cliente, cómo percibe su producto, para que ustedes puedan hacerlo ya internacionalmente. Entonces, justamente eso es lo que hicimos. Ahorita estamos alrededor de, vamos a cumplir tres años en el mercado nacional. Y estamos listos, estamos listos. Ya conocemos absolutamente todo el proceso, toda la cadena de valor. Y como te digo, el próximo año, Dios mediante, hagamos la planta de producción y ya podamos empezar a enviar volúmenes altos al mercado internacional, que es el objetivo. Justo te iba a preguntar por el tema de volúmenes. ¿Aproximadamente cuántas flores a nivel mensual ustedes sacan? Bueno, la capacidad de producción nuestra más o menos está entre unas 2.000 a 3.000 flores mensuales. Ya. Esa es la capacidad de producción que tenemos actualmente, pero obviamente queremos eso ampliar. En lo posible, sí, en lo posible duplicar y en lo posterior seguir creciendo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y cuáles serían los principales mercados externos a los cuales ustedes le apuntarían? Tenemos principalmente el mercado de Estados Unidos y el mercado ruso. Ah, el ruso. Perfecto. Así es. Oye, tengo una inquietud. Tú me dices, son tres socios. Tú manejas la parte comercial, tu otra asocia maneja la parte contable y tu otra asocia maneja la parte de marketing o redes sociales como tal. ¿Quién maneja en sí el detalle de las rosas? ¿Quién maneja la cadena de producción? Bueno, la cadena de producción, de igual manera estoy a cargo yo. Ah. Sí, inicialmente fui la persona prácticamente que empezó haciendo absolutamente todo. Como tú sabes, el emprendedor tiene que estar prácticamente en cada uno de los procesos desde un inicio. No puedes empezar a delegar. Así es, no puedes empezar a delegar con decirte que yo puedo hacer un lazo de una caja. O sea, es desde el inicio. Ahora, actualmente sí ya tenemos con personal que trabaja con nosotros y que están dedicados 100% al tema de la producción. Ah, ok, ok. En todo caso, lo iniciaste tú. Y ahora otra pregunta. ¿Y por qué las rosas? O sea, chévere el producto como tal, pero ¿por qué no fue otra cosa? ¿Tú tenías ya a un contacto a alguien o te gustaba algo de hacer las rosas? ¿Por qué era la idea de hacer esta? ¿Cómo nace la idea, una, de que sean rosas y otra, inmortalizar las rosas? Bueno, el tema de inmortalizar seguramente estará en el tema que tú comentaste de que quieres dar un valor diferencial para no vender solo rosas y estar en el común, ¿no? Pero, ¿por qué rosas? Bueno, como te dije, uno de mis principales objetivos en la maestría fue empezar una nueva idea de negocio, ¿cierto? Entonces, yo fui 100% enfocado a ese tema y una de mis socias trabaja en el sector florícola más de 10 años. Ah, ya, ya. Sí, ella trabaja más de 10 años en el sector florícola y justamente en esta reunión, en esta comida que tuvimos, ella nos comentó de esta flor que ya se estaba distribuyendo en el mercado europeo. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, obviamente, porque me dijo que era una flor natural y que te podía durar por años. Entonces, yo dije, guau, no, no, este es el producto, este es el producto y este hay que hacer. Ah, ok. Exactamente, exactamente. Entonces, así es como prácticamente nació la idea. Y de ahí fuimos uniendo fichas a ver con quién podemos trabajar, cómo podemos hacer. Hicimos horarios de trabajo, nos reuníamos todas las semanas, prácticamente cuatro a cinco días a la semana. Claro. Como cada uno... Manejar una constancia, un compromiso del inicio y hablando de socios, que los tres socios estén con el mismo compromiso, incluso hasta la misma carga operativa de trabajo que se tenga que hacer, que cada cual no se sienta perjudicado. Así es. O sea, ese es el tema más complicado para un emprendedor. Claro. En ese entonces, cada uno teníamos nuestro trabajo, ¿no? En el que estábamos en ese momento. Y pusimos horarios, más o menos para que tengas una idea, Katia. Pusimos horarios así de ocho a doce de la noche, de nueve a una de la mañana, así. Los sábados y domingos nos reuníamos de cinco de la tarde a diez, once de la noche. Más o menos así eran los horarios, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Entonces, al inicio muy, muy fuerte, muy fuerte, porque en realidad necesitábamos sacar el proyecto a flote. Yo ya tenía un poco de experiencia en el tema del emprendimiento. Entonces, yo les dije, miren, aquí es, nos reunimos y cumplimos. Debemos hacer un compromiso de todas las actividades si queremos hacer el proyecto que tenga éxito. Entonces, María Fernanda y María Gabriela igual se comprometieron tremendamente con la empresa. Y nos comenzamos a reunir todas las semanas y comenzamos y comenzamos a sacar las ideas. Y poco a poco fuimos ya haciendo realidad este proyecto que ahora es una realidad y que nos está yendo excelente. Y únicamente esperamos que el próximo año con la implementación de la nueva planta, pues, podamos seguir creciendo. Chévere, chévere. Tengo ahí un par de preguntas. La primera, ¿qué tiempo, o más bien el tema de, no de tiempo, sino de costos? Aproximadamente una flor, ¿cuál es la relación entre comprar una flor normal a comprar una de estas flores inmortalizadas? Bueno, nosotros, como te decía, actualmente hacemos detalles totalmente personalizados. Claro. Detalles, por ejemplo, con cajitas de madera, con cajitas de balsa, con vidrio también. Entonces, sí tratamos de darle un valor agregado totalmente diferente. Hacemos grabados, personalizados. Te incluimos fotos en el detalle. Y no es únicamente el tema de la flor, ¿no? Tenemos detalles, detalles, por ejemplo, corporativos, desde 8 dólares, desde 8 dólares cada detalle, hasta 75 dólares, más o menos, ¿no? Ese es más o menos el rango de precios. Sí, entre unos... ¿Cuántos productos personalizados ustedes están sacando? ¿Perdón? Me imagino que es este rango que dices más o menos desde 8 hasta unos 70 dólares por la variedad de productos y la personalización de productos que están sacando. Así es, exactamente. Entonces, igual tenemos recientemente, estamos también con el tema de la preservación de girasoles, de orquídeas, que son procesos un poco más complejos que la rosa, ¿no? Entonces, por ende, también son... El tema del costo es un poco más elevado, pero más o menos ese es el rango que se maneja. Entre 8 dólares a 75. ¿Y no están solo con la rosa? Si no, ¿están ya incursionando con otro tipo de flores? Exactamente, exactamente, Katy. Oye, ver una, este... ¿Cómo es la que dijiste tú? La... El otro tipo, el girasol, pero el otro, la... Se me fue el nombre. De la otra... La... Las orquídeas, las orquídeas. Orquídeas, sí, las orquídeas deben ser espectaculares verles así mortalizadas, como tal, tanto tiempo, súper interesante. Ahora, ¿qué tal ha sido la respuesta del segmento del mercado aquí, nacional? ¿Cuál, dónde se mueve más? ¿En el sector corporativo? ¿O ya consumidor final? ¿Dónde se mueve más? ¿O quién valora más este tipo de producto? Bueno, nuestro producto está enfocado, o está marcado más por una temporada. Nuestro producto, prácticamente en el mes de diciembre, las personas, todos quieren comprar una flor a su... A su amigo secreto, a su madre, a su hermana, a su novia, a su esposa, a su tía. Entonces, en las temporadas altas, todo mundo quiere regalar una flor. Y todas las mujeres también quieren recibir una flor, ¿no? Entonces, el tema de la temporada está bien marcada. ¿Cuál es la mejor temporada para nosotros? Está entre San Valentín y el Día de la Madre. Esas son las mejores temporadas. Esas son las temporadas que se mueven muchísimo. El tema corporativo también ha sido un rubro muy importante para nosotros. Un sector muy importante para nosotros. Tenemos, trabajamos con empresas ya varios años, farmacéuticas, con empresas de servicios exequiales, por ejemplo, que les dan estos detalles a sus clientes. Y también, pero no es un mayor porcentaje. El mayor porcentaje son prácticamente... ¿Cliente final? Sí, es cliente final, exactamente, cliente final. ¿Y tú tienes acceso a nivel nacional? O sea, puedes mandar esta, si alguien te pide a través del e-commerce. Sabemos que justamente un e-commerce te da la flexibilidad que te pidan en cualquier parte del mundo. Y ya depende de la práctica interna como tal. ¿Cómo lo manejas aquí? ¿Cómo haces? ¿Tienes pedidos de varias partes o tienes enfoques en las principales ciudades? Exactamente. Y justamente, justamente, el tema del e-commerce está enfocado a que debes dar un servicio 100% a domicilio. Ya. Y nacimos los primeros seis meses, el primer año, entregábamos en Quito únicamente. Súper complicado. Hace tres años todavía no había muchas empresas de envíos como las que hay actualmente. Ya. Pero, pero ahí nos dábamos los modos, entregábamos directamente. Ahora, actualmente, estamos entregando a todo el país, a cualquier provincia del país igual. De todas, de igual manera entregamos, también hemos entregado a otros países, pero es un poco más complejo por el tema del tiempo todavía. Eso falta todavía mucho en el tema de los, de los envíos internacionales. Entonces, pero aquí a nivel nacional sí lo estamos manejando ya en un 100%. Qué chévere, interesantísimo. Ahora, cuéntame, ¿cómo fue este tema de montar el e-commerce? ¿Alguno de ustedes tenía esas habilidades tecnológicas o pidieron a alguien que realice el e-commerce? A ver, justamente en el proceso de la idea del negocio, estábamos a la par con el tema de la maestría. Entonces, tuvimos como un par de materias enfocadas al tema del e-commerce, ¿no? Y la mejor manera en ese momento, por tema de costes, era implementar algo en línea y darnos a conocer en línea, ¿no? O sea, así, ¿cómo nos vamos a conocer, cómo damos a conocer nuestro producto con algo que sea un poco más económico, menos costoso, que estar montando una tienda física y incurrir en costos fijos innecesarios? Entonces, decidimos hacerlo mediante, mediante redes sociales, inicialmente. Entonces, así es como nos dimos a conocer, nos funcionó perfectamente, tuvimos una muy buena respuesta de parte de las personas. En Facebook, sin hacer campañas publicitarias, teníamos una muy buena cantidad de seguidores, nos escribían, teníamos buena acogida. También una de nuestras estrategias estuvo enfocada a ir a las ferias para dar a conocer nuestro producto, también nos funcionó excelente. Nuestra primera feria a la que asistimos fue en la Universidad de San Francisco, en un día de la madre, me acuerdo perfectamente, y nos fue excelente. Los chicos súper contentos llevándole las rosas a sus mamitas. Esa fue la primera feria que fuimos y donde empezamos. De ahí sí, ya comenzamos a ir a ferias a nivel local, a Canquito, y también a nivel nacional, también a ferias. Entonces, hemos ido a Guayaquil, a Cuenca, a Ambato. Entonces, esa también ha sido una buena manera de darnos a conocer, ¿no? Ajá. Qué interesante. Ahora, bueno, comenzaste en las redes sociales y luego estás con el tema del e-commerce, ¿no es cierto? ¿Tienes un punto de pago directamente? O sea, ¿yo puedo entrar a tu sitio web y comprar directamente ahí que me lo manden? A ver, el tema de pagos también está todavía pendiente acá en el país. Es un poco complicado ese. En realidad estamos, esos son a veces las trabas que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Pero actualmente no tenemos un botón de pago directo. Pero nuestros clientes sí hemos ya ganado un poco de espacio en el mercado y de confiabilidad de parte de ellos. Y prácticamente todas nuestras ventas son prepagadas. En un 90% son prepagadas. Los clientes hacen la transferencia o hacen los pagos en efectivo también, pero en su mayoría son pagos de transferencia bancaria. Y los clientes es, más bien, es el pago principal, es la transferencia bancaria en nuestra página. Qué chévere. Bueno, sí, efectivamente sí hay un poco de dificultades los botones de pagos, pero poco a poco se va soltando el tema, ¿no? Y sobre todo que generar esa facilidad para que el usuario ponga su tarjeta. Es un proceso, pero yo sé que a eso vamos. En todo caso, bueno, este, fabuloso, fabuloso. Me gustaría, Guillermo, muchas gracias por compartirnos esta experiencia como tal. Me gustaría que nos comentes dónde te podemos ubicar, redes sociales, sitio web como tal, teléfonos, lo que tuvieras. Chévere, Katia, ¿no? Muchísimas gracias. Pueden encontrarnos ahora que se viene ya la temporada navideña. Pueden encontrarnos en Facebook. Estamos como Cuyani Rosas Inmortalizadas. En Instagram estamos como Roses Cuyani. La página web es www.cuyaniroses.com. También pueden hacer su pedido directamente en la página web. O pueden escribirnos al 0992-660-350. O al 0984-654-253. Directamente por WhatsApp. Tenemos los mejores asesores directamente. Te recomendamos cuál es el detalle mejor para tu novia, para tu esposa, para tu madre. Tenemos un buen capital humano en ese sentido. Y un buen capital, un buen personal comercial que sabe muchísimo del tema de los detalles y de los regalos. Qué chévere. Bueno, ahí quedan en las notas del programa y te voy a pedir, Guillermo, que me mandes todos los enlaces para yo apuntarlos en las notas del programa. Y las personas que muy seguramente, justo como tú dices, ya se viene Navidad, estén pendientes de que un lindo regalo de manera natural se alargue en el tiempo. O cinco años, me parece fabuloso. Así que, pues, bueno, ahí van a quedar. En todo caso, no sé si tienes palabras finales. De pronto, algún descuento especial para la audiencia. Algo que nos quieras compartir. Bueno, sí, en el tema del emprendimiento, pues, a todos los emprendedores, emprendedoras que nos están escuchando, es simplemente que el camino no es fácil, pero se lo puede hacer, se lo puede hacer. Hay que tener únicamente el tema de la convicción, la perseverancia, y las ideas son para hacerlas. Las ideas son para realizarlas. Entonces, eso, ahí prácticamente se queda la mayoría de emprendedores en la idea, en la idea. Y, por ejemplo, algo que también me gustaría compartirles. Claro que sí. Es que el tema, cuando tenemos ideas, muchos de nosotros nos ponemos a contarles a todo mundo de la idea. Y la idea se va desvaneciendo o te van desviando de tu idea principal. Entonces, yo les recomendaría siempre, siempre, que cuando tengan una idea, sepan conversar con las personas adecuadas. Porque eso sí, a mí me ha marcado siempre, siempre, siempre ese tema. Porque tú le contaste a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu prima, y no tienen ni idea del negocio que tú quieres emprender, y te comienzan a desviar del tema, ¿no? Entonces, siempre preguntar a las personas que ya están en ese mercado, que ya están en ese negocio, o que tienen experiencia de ese tema. Pueden ser familiares, amigos, muchas veces nos terminan desanimando o desviando de lo que queremos. Así que, mientras menos cuenten su idea, alguien es mucho mejor. Pero, eso nada más, Katia, y el descuento, claro que sí, si lo hacen por este medio, pues, con gusto les podemos dar un 20%, ya por tratarse de ti, pues, Katia. Sí, a nadie que vaya y que diga que escucharon y llegaron a ti a través de haber escuchado el podcast. Ya, está la audiencia al otro lado, un 20% de descuento a aprovechar, importantísimo. Este, qué fabuloso, Guille, mil, mil gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por haberte lanzado, y como tú decías, a ver, esa idea ha puesto en realidad, y que ojalá puedas avanzar, y te aplazo para que vengas en otra ocasión al podcast y nos cuentes después de un año y pico, cómo te fue con el tema de exportar, porque una cosa es aquí el mercado nacional y otra es el... Así es. ¿No es cierto? Entonces, es correcto cómo lo vas tomando. Y, pues, nuevas expectativas, nuevos proyectos, nuevos productos como tal, pues, nos encantaría saber muchísimo. Así que, pues, bueno, mil, mil gracias, Guille. Finalmente, gracias por todo lo que nos has compartido. Ya saben que dan testimonios, cosas de dejarse guiar, no estar solos. El tema que destaco también es que tú hiciste click con tus socias y que cada cual tiene un compromiso, y aunque sea un poco difícil, pero si el compromiso fue reunirse a horas, a altas horas de la noche, pues, se cumplió. Ese es el, ahora están con el, los frutos de haber trabajado constantemente hace tres años atrás. Así que, felicitaciones, Guille. Mil, mil gracias. Ya saben, tienen un 20% de descuento. Pásame, Guille, no te olvides los enlaces y yo los pongo en las notas del programa. Y, pues, despidiendo ya, este, por fin es viernes, el cuerpo lo sabe, descansar. Espero que se hayan reanimado con estas nuevas ideas de que sí, se puede emprender aquí, en cualquier parte, se lo puede hacer. Se puede generar incluso trabajo. Así que, un abrazo, Guille. Nos estamos hablando. Gracias a la audiencia también por escuchar el podcast de las diferentes plataformas, el podcast, el podcast, el podcast, también por ver el formato en vídeo, en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con un nuevo segmento de emprendimiento. Así que, a descansar el fin de semana. Chau, chau. Chau, Guille. Gracias, Katia. Chau. 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 Chau.